Esta es la ciudad de la muerte, en la India, donde todos los hindúes vienen a morir. Bienvenidos a Varanasi, la ciudad más sagrada de la India. ¿Sabían que esto que ven acá es un crematorio al aire libre, donde creman aproximadamente 300 cuerpos por día? Los hinduistas básicamente creen que vienen a esta vida a limpiar su alma, y creen en la reencarnación. Por eso, existe algo que se llama la Rueda de Sansara, donde se dice que uno va a ir reencarnando todas las veces que sea necesario, hasta que su karma sea bueno, sea una buena persona, y sea un alma merecedora de juntarse con los dioses. Pero si no, se dice que hay una forma más fácil que es morir en Varanasi, la ciudad más sagrada. Por eso, miles de personas que están cerca de la muerte, ancianos o personas con enfermedades terminales, vienen a morir a Varanasi. Los cadáveres son llevados a las orillas del río para ser quemados, o directamente lanzados a dicho río. Otra cosa muy importante, los hindúes, al menos una vez en la vida, deben sumergirse al río Gangles, uno de los ríos más contaminados del mundo, esto porque para ellos significa purificarse, y además, algunos llegan a beber el agua, lo que significa muy sagrado para estas personas. Este es Varanasi, la ciudad de la India. Bienvenidos a Varanasi, la ciudad más sagrada de la India. ¿Sabían que esto que ven acá es un crematorio al aire libre, donde creman aproximadamente 300 cuerpos por día? Los hinduistas básicamente creen que vienen a esta vida a limpiar su alma, y creen en la reencarnación. Existe algo que se llama la rueda de samsara, donde se dice que uno va a ir reencarnando todas las veces que sean necesarias. Hasta que su karma sea bueno, sea una buena persona, y sea un alma merecedora de juntarse con los dioses, pero si no, se dice que hay una forma más fácil que es morir en Varanasi, la ciudad más sagrada. Por eso miles de personas que están cerca de la muerte, ancianos o personas con enfermedades terminales, vienen a morir a Varanasi. Los cadáveres son llevados a las orillas del río para ser quemados, o directamente lanzado al dicho río. Otra cosa muy importante, los hindúes al menos una vez en la vida, deben sumergirse en el río Gangles, en uno de los ríos más contaminados del mundo. Esto porque, para ellos significa purificarse, y además, algunos llegan a beber el agua, lo que significa que es algo muy sagrado para estas personas. ¡Gracias!